Te veo por ahí, moviendo esa cintura, ladito a ladito, con mucha sabosura, ay Te veo por ahí, meneando ese cuerpito, pa' arriba y pa' abajo, bailando pegadito, ma Entonces sigue así, meneando, sudando, ven y pégate a mí, tú y tu locura son una aventura, prepárate para reír Así, 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 ven y pégate a mí, así, 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 deja tu cuerpo fluir, mujer Te veo por ahí, moviendo esa cintura, ladito a ladito, con mucha sabosura, ay Entonces sigue así, meneando, sudando, ven y pégate a mí, tú y tu locura son una aventura, prepárate para reír Así, 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 ven y pégate a mí, así, 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 deja tu cuerpo fluir, mujer Deja tu cuerpo fluir, mujer En qué te quiero sentir Ven, tú y tu locura son una aventura, prepárate para reír, dale, muévete suave, como tú sabes, ven que te quiero sentir Que tú me provocas con esa boca, ven que te quiero sentir Así, 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 ven y pégate a mí Ven que te quiero sentir Ven que te quiero sentir Ven que te quiero sentir ¿En qué te quiero sentir? ¿En qué te quiero sentir?